Olvida los pretextos y consigue tus metas. La mente controla todo lo que nos pasa en la vida y si bien podemos tener metas claras y definidas, muchas veces no las conseguimos porque no sabemos cómo plantarlas en el subconsciente para no abandonar el objetivo. Hoy te comparto tres tips para hackear tu mente y conseguir tus metas. ¿Es que cuántas veces no has dicho, este año empiezo a hacer ejercicio? ¿Ahora sí me voy a poner a dieta o voy a dejar de fumar? Muchas veces el entorno tiene mucho que ver para lograrlo o no hacerlo. Así es que en primer lugar, aléjate de las personas que te incitan a hacer lo que quisieras dejar. No se trata de nunca más volver a tener contacto con ellos, pero sí al menos evitar convivir en situaciones donde se presenten tentaciones que sabes que te pueden incitar a caer en algo que quieres abandonar como tomar o fumar. En ocasiones pueden ser amigos o incluso familiares, pero por lo menos hasta que te sientas fuerte ante la tentación. Evítalos. Número dos, visualiza lo que quieres conseguir y date todos los días cinco minutos antes de dormir en un momento de calma para mentalizar y sentir la emoción de verte con el cuerpo, la salud o la vida que deseas en general. Haz un tablero de visión con recortes de cosas que quieres lograr y manténlo en un lugar donde lo veas constantemente. Es muy útil, créeme. Número tres, escucha audios que te hagan crecer. Esta es una herramienta gratuita al acceso de todos por medio de YouTube para poder ejercitar, relajar y estimular el cerebro y conseguir lo que deseamos. Te recomiendo escuchar audios sobre el estoicismo, los cuales, en lo personal, me han ayudado mucho. Porque nada sabe mejor que verte y sentirte bien. Yo soy Dani Cortés y te veo la siguiente semana.